buenos buenas tardes bueno para mí ustedes saben que es buenas tardes porque me levanto tarde quiero hacer este vídeo hoy yo nunca hago este tipo de vídeos casi nunca no soy youtube así que cualquier error tú sabes un error de técnica porque no soy técnica para hacer vídeos en youtube no tengo esa gran facilidad de palabras cuando estoy en cámara entonces estoy preparando la ensalada con eso quiero empezar porque hoy la vamos a pasar en casa de mi hermana la familia un poquito más cercana ya saben por qué porque este año el hobby viene fuerte vino fuerte y tenemos que estar así en la nueva modalidad entonces salió mucho ensalada todavía tengo que ir a casa mi cuñada teñiles pero vamos a ver qué tiempo me va para todo y ahorita viene mi nieto para acá también bueno tendrá que llevar a donde yo esté porque imagínense bueno como le iba diciendo quería hacer hace rato este videíto pero como estaba trabajando tanto no he tenido tiempo hay otras personas que se me han adelantado con los mismos pensamientos míos con facebook y me imagino que muchas personas más tienen este tipo de pensamiento igual que yo y éste mismo de feeling de sentimiento pero yo quería expresarlo porque aún sigo viendo alrededor mío personas todavía que no se dan cuenta de todo lo que hemos pasado este año también lo he visto en otros personas cercanas y no cercanas también historias en mi trabajo y todo entonces yo quiero poner mi granito de arena con mi sentimiento con mi forma de pensar que seguro que cuando ustedes vean este vídeo van a decir sí claro correcto cierto pero la gente no lo aplican al vivir yo estoy luchando contra montañas de personas que no se dan cuenta que hay que llenarse de energía positiva para que el planeta se recicle y nosotros también para ver si podemos alejar todo lo que nos ha pasado este 2020 muchas personas no se dan cuenta o le dan otra explicación o que se murió porque tenía que pasar o pasó porque tenía que pasar yo sé todas esas cosas pero si ustedes leen el libro el secret se van a dar cuenta que muchas personas ya lo han dicho pero bueno esto lo quiero decir de mis propias palabras yo porque me preocupa mucho personas que tengo alrededor mío no estoy tirando puya ella sabe quiénes son no es solamente ustedes también otras personas también incluyendo mi esposo que quiero que se llenen de energía positiva quiero que dejen las luchas que escogen por todo lo material y no material la vida es un regalo de dios que te la da para que la disfrutes para que la vivas para que para que la goces a mí me ha costado muchos años esto entender esto gracias a dios gracias a que a que me estoy reuniendo y congregando gracias a que estoy tomando conciencia cada día más de que no vale la pena señores no vale la pena coger lucha con nada no vale la pena vivir en miedos no vale la pena estar disgustado por boberías materiales lo importante es el amor la compañía sentirse bien entendernos no pelear oír lo que a ti te guste lo que no te guste y llegar a un acuerdo entre las personas si estás disgustado si te levantas con mal humor cambia tus pensamientos por algo positivo algo alegre algo que te haga sentir bien me entiendes y si tienes algún problema no le de tanta página pásala enseguida si todo pasa los momentos buenos y malos todo pasa entonces para qué vamos a llenarnos de angustia para que vamos a llenarnos de ansiedades para que vamos a estar molestos para que vamos a estar con ira para que vamos a estar sufriendo para que vamos a estar llorando si es la vida gestos hay que entender la vida por las cosas buenas y con las cosas malas a aceptarlo todo como una experiencia eso es lo que nos toca vivir entonces tenemos que poner la mejor cara a la vida porque la vida es muy corta la vida no estamos para siempre aquí y cuando uno se va señores para la caja o para la cremación no va nada nada no va ropa no va a casa no va reguero no va nada todo se queda y la vida sigue lo que te queda y los que siguen vivos después de ti siguen la vida entonces para que para que llenarnos de tanta angustia para que llenarnos de tantas cosas yo a veces me pongo brava y al momento dios voy a coger yo lucha que se caiga la casa que se caiga la cosa si voy para el trabajo y me agarra tarde bueno que me agarre tarde que puede ser que no sea no me voy a matar no me van a poner un ticket por ir corriendo entonces ya bastantes cosas están pasando y en estos días muchos más que el tráfico se pone la ira en la carretera se pone yo no sé por qué la gente está así en vez de estar felices porque están vivos porque lograron sobrevivir cuántas personas se ha llevado este bicho raro maligno cuántas entonces si uno va a estar angustiado preocupados por esto por lo otro que si voy tarde que si mira este que se me adelantó mira este que se me metió delante bueno gracias a dios hiciste el reflejo y te pudiste quitar a tiempo me entiende esta es la ensaladita que ya casi la termino para poder ir a teñir a mi cuñada y después vestirme para irme para la fiesta no es una fiesta grande pero bueno es algo familiar yo digo fiesta porque todas las celebraciones nosotros los hispanos le llamamos fiesta entonces tenemos que celebrar el que ya se va por fin en este 2020 y empezar un nuevo 2021 con energía positiva orándole a dios que sea un mejor año entendiendo que no vale la pena estar disgustado no vale la pena el odio no vale la pena el rencor no vale la pena perdonen a quienes se ofenden perdona quien te hizo mal pasa la página si no lo puedes aguantar ignóralo ignóralo no vale la pena de verdad que no yo he pasado por tanto que muchas personas que me conocen lo saben y gracias que me encontré con cristo y gracias a que me analicé todo lo que me ha pasado y gracias a dios que me ha dado una fuerza terrible yo estoy parada hoy aquí los que me conocen saben que yo era para que estuviera loca un manicomio o muerta personas lo saben pero le doy gracias cada día a mi dios a mi cristo que me mantiene firme que me mantiene fuerte él me hizo pasar down muchas cosas para que yo entendiera que no tengo que coger esa lucha con la vida para que yo entendiera que no vale la pena que hay que vivir cada día disfrutándolo darle gracias a dios cuando te levantes y decirle gracias a dios porque yo estoy viva darle gracias a dios porque respiro porque tengo un techo porque no me falta la comida a la mesa hay que dar gracias por esas cosas buenas y olvidarse de las pequeñeces no se puede coger tanta lucha señores y más que cada cual estamos en su casa dejen las boberías de los temas que no tienen importancia y vivan quiéranse ámanse digan te quiero a todas las personas que conocen porque tú no sabes cuando no te va al tiempo de decírselo me entienden yo por lo menos mira yo quiero a todo el mundo que yo conozco los quiero a que me a que es bueno conmigo y al que no también al que me hizo daño y al que no me hizo daño y me hace mucho bien yo los quiero porque son hijos de dios y dios se encarga del que hace mal y yo lo veo cada día he visto como personas que me han hecho daño he visto que han pasado por cosas malas y yo créeme que no se lo deseo de mi boca y de mi pensamiento no hay pensamiento negativo para las personas que alguna vez me han hecho daño de verdad que no yo lo único que he dicho los perdono ojalá que cambien y ojalá que puedan darse cuenta que la vida no se puede ser malo con uno con el otro hay que ayudar al prójimo no puede ser malo por gusto como las personas que que yo veo que por gusto forman chisme de las personas o las calumnian o van y tratan de con palabras o diciéndole a otras personas cosas de ellas para buscarle problemas para meterlos en problemas porque el ser humano es tan vil porque el ser humano es tan malo con todas las cosas que está pasando encuentren a dios y encuentren a cristo para que puedan encontrar paz en su alma y vivir feliz porque una persona así no es feliz seguro que no una persona que está tratando de hacerle daño a las personas por gusto que las he visto por gusto metiendo chisme en cizaña eso son cosas por gusto me entiende bueno sean mejores personas de 2021 para que nos vaya mejor sean mejores seres humanos mejores madres mejores padres mejores hermanos mejores tíos mejores hijos me entienden porque eso lo va a ver dios y no estoy loca sabe que yo soy media loquita pero lo que estoy hablando no es cosas de locura el que no cree claro lo ve como como locura pero no es locura créeme que es verdad a mí me costó años entenderlo me costó años entregarme a dios me costó años entender que la un la única persona que te puede a ti aliviar de tus dolores que te puede dar fe que te puede dar esperanza que te puede mantener firme que te puede mantener fuerte es dios es dios y la única persona que se encarga de que te hace mal es dios también así que por favor vivan y sean felices vivan es lo que yo quiero que todas las personas que yo conozco que vivan que llenen de luz su vida con energía positiva cuando le entra un pensamiento a la cabeza negativo como hago yo pienso en otra cosa o me pongo a hacer algo me entiendes algo que no me deje pensar o que el pensamiento negativo me entre a la cabeza yo no tengo ahora muy buena adicción antes sí cuando era triste pero bueno ya ya se me ha ido imagínese y también se me olvidan muchas cosas y entonces en mis propias palabras solamente quiero a todos ustedes que me conocen transmitirles los sentimientos y los pensamientos que yo tengo que yo quiero y mis deseos por supuesto que yo quiero que todo el mundo esté feliz yo quiero que todo el mundo vive en paz yo sé que muchas personas están tristes en estos momentos porque se les fue un familiar pero pasen la página yo sé que es duro pero es lo que nos tocó vivir tenemos que seguir viviendo porque a nosotros también nos va a tocar entonces sí recordemos a esas personas que se nos fueron pero recordémoslas no con tristeza con alegría ya cumplieron su ciclo aquí en esta tierra entonces así es como tenemos que verlo como que ya cumplieron el ciclo en esta tierra y ya y recordar los buenos momentos que pasamos con ellos como era esa persona de buena de sueña o lo que sea me entiendes recordar lo bueno de esa persona y recordar cuánto queríamos esa persona recordar cuánto esa persona nos quería a nosotros me entiendes y ya yo sé que es triste pero bueno cuando tú recuerdas a las personas con alegría es lo mejor que te puede pasar en la vida porque tú continúas hay que continuar porque esa es la ley de la vida hay que continuar no te puedes parar ni llenarte tu cabeza de tristeza yo sé que son padres e hijos abuelos tíos primos hermanos que se nos han ido a muchas personas yo gracias a dios nadie se me ha ido de mi familia pero si se han ido familia de otra gente de mi familia entonces nada hay que tener fe y como dice manzanero mire yo digo lo mismo que el día que yo me vaya no hagan llanto nada como él dijo él dijo que quería una comida fiesta y música y si quieren traer flores bueno nunca está de más pero tampoco hasta ese 800 pesos en flores no vale la pena porque eso se van a machitar y tú sabes un ramito de flores para adornar y ya porque me gustan las flores tú sabes pero eso mismo dijo manzanero ahora ese fue su último deseo porque él sabía que estaba enfermo y ese fue el deseo que dijo no quiero llanto una comida en la familia música flores y recordar los buenos momentos recordar reír reírse de los momentos buenos que pasaste junto a esa persona que ya está descansando y está en el cielo porque le tocó ya dios la llamó a su lado entonces eso es lo que tenemos que pensar me entiende para resignarnos la gente cristiana por eso se conforma tanto a veces cuando se va un ser humano de su familia o de su sangre porque dios le da esa resignación dios le da ese entendimiento para que no sufran para que sigan adelante y porque y para que sepan que ya están en mejor lugar están junto a dios están descansando me entiende porque esta vida desgraciadamente o no sé cómo otra palabra decirle todos todos tenemos en la vida algún revés algún problema o varios problemas entonces nada hay que seguir no queda de otra los problemas se van a ir no son eternos cuántas personas han tenido un problema en un momento determinado de su vida y dicen que es lo último que ya no puedo más como yo yo soy un ejemplo de eso ya no puedo más me quiero ir ya estoy cansada llorando eso y ya después pasa el tiempo y el problema se fue ya se acabó a lo mejor viene otro pero bueno ya ese se fue entonces esa es la conclusión que tenemos que sacar que todo pasa todo va a pasar menos la muerte por supuesto cuando ya llega la muerte ya no pasa más nada ya se acabó entonces nada ya descansas entonces tranquilo traten de vivir el tiempo que tienen en este planeta en esta vida en esta tierra traten de pasarlo lo mejor posible sin angustia sin pelea sin luchas de esto y de lo otro material no vale la pena no cojan lucha con nada eso no es lo importante lo importante es darse amor decir que te quiero pasar momentos alegres reírse bailar cantar disfrutar eso agrada a Dios créeme Dios le gusta que sus hijos sean felices Dios le gusta ver a sus hijos cantando riendo alabándolo porque te está dando más tiempo de vida te está dando un día más de vida entonces agradecerle por lo poco y por lo mucho que tenemos todo es importante entiende lo más mínimo y lo más grande todo es importante entonces hay que agradecer hay que agradecer ya estoy sucia Dios mío bueno esto es la ensalada mira me ha quedado bastante esta es la famosa ensalada que todo el mundo me conoce que yo hago que es lo que mejor se hace en la cocina y entonces antes lo hacía para el trabajo pero me cuesta mucho tiempo la estoy haciendo desde ayer y aún no termino bueno ya yo creo que ya si la terminé eh nada que la disfruten todos los que la van a comer hoy porque de verdad que ya yo he colgado los guantes con esta ensalada por el tiempo que me lleva ok bueno cuídense mucho mucho ánimo mucha energía mucha luz les mando mucha energía mucha luz y que sean muy felices muchas buenas vibras que lo disfruten mucho hoy que despidan este año por todo lo alto aunque estén cuatro gatos pero que lo despidan bien bye 2020 bye llévatelo con todo lo que trajo con todo y que nos queden nada que las enseñanzas es lo único que tenemos que que quedarnos con las enseñanzas de este año bueno hasta la próxima los quiero mucho a toda mi familia las lejanas las cercanas las que casi nunca hablo con ellos porque no tengo el tiempo las que casi nunca nos vemos así como las amistades que de vez en cuando nada más que vemos los postes en facebook instagram oh los que están lejos los que están cerca tengo familia por todas partes pero a todas las quiero aunque estén más cerca aunque estén más lejos a todas las quiero eso sí quiero decirles que a todas las llevo en mi corazón y siempre en algún momento del día o de mi vida yo los recuerdos en la vida agitada esta que tenemos siempre a veces hay un pensamiento para una persona en alguna foto que veo en algún algo que me los recuerde o sea que de alguna manera siempre están presentes en mi vida y los que no conozco personalmente o físicamente que los he conocido a través del internet también los quiero porque son amigos de mis amigos porque son familia de mi familia o porque trabajan con gente o seres queridos que yo quiero como las personas de Comandante Pinares de la escuela Comandante Pinares que ya casi los conozco casi a todos y bueno la familia de mi esposa en Cuba la familia mía de Cuba que me queda a pesar de que hay muchos que son muy pedigüeños yo soy muy sincera y no tengo pelo en la lengua yo sé que las casas que hay allá yo trato de ayudar ellos saben lo mejor que pueda sin tener que pedirme nada cuando yo tengo a mí no me hace falta que me pidan las cosas porque yo sé las necesidades que hay en Cuba y todo el mundo lo sabemos todos los cubanos lo sabemos pero también aquí hay que pagar muchos billes hay que pagar muchas cosas y yo tengo situaciones que todos los más cercanos a mí saben cuál es y gasto mucho y gracias a Dios que mi esposo me ayuda mucho en eso tú sabes y aparte de eso me quise dar el gusto este año de comprarle a la gente que están un poquito más cerca de mí de comprarles regalitos la gente de Cuba también para que tengan alguna alegría en medio de tantas tristezas también les mandé sus cositas para no les pase por alto estas navidades y este fin de año y que por lo menos les traiga un poquito de alegría en medio de los que están deprimidos como mi suegra que la alegró recibir las cositas y espero que para todos los demás también y a mí me place a mí me llena ser así aunque muchos me critiquen a mí me llena ser así ojalá fuera millonaria y le diera todo el mundo ojalá tuviera el dinero que tienen los políticos que tienen la gente grande aquí de dinero que está repartiendo comida ahora y todas esas cosas y el gobierno dinero porque yo haría lo mismo créenme que yo haría la mismitica cosa repartir repartir compartir regalar eso me llena eso me place eso me satisface ¿me entiendes? más que recibir yo misma entonces pues nada yo soy así yo no voy a cambiar no lo hago para que nadie me agradezca nada y no lo hago para que nadie me dé nada tampoco y nada esa es mi personalidad y si se me acabó el dinero como siempre me ha pasado toda la semana que cobro que cobro el viernes pero mañana me entra el cheque y por la noche no tengo nada no me importa estoy viviendo dios no me desampara sigo viviendo no hay problema con eso siempre sale la luz por algún lado y no me interesa de verdad que no cojo lucha yo no ahorro no puedo no puedo ahorrar aplaudo a los que lo hacen por supuesto pero yo no ahorro yo vivo al día y ya no me queda de otra bueno besito porque ya me está llamando mi hermano me está escribiendo mi esposo que está trabajando hoy entonces ya se me está haciendo bastante tarde que tengo que ir a teñirla son casi las 5 de la tarde bueno besito los quiero y recuerden positividad luz energía llénense de buenos pensamientos de buenos sentimientos rodeense de personas que le den energía no que te la roben las personas que son así aunque sean gente cercana ve separándote poquito a poco porque si no todo el año van a estar así robándote la energía que tú tienes robándote la felicidad que tú tienes o simplemente si tienes que convivir con ellos bueno ignorarlo porque no queda de otra ¿me entiendes? para que se contagien de tu energía y de tu luz ¿me entiendes? bueno hasta pronto y feliz navidad prospero año y felicidad como dice José Feliciano mira que lindo esa seta crisma a merry world a merry crisma a merry crisma mi inglés está de madre es de tienda nada más bueno besitos los quiero